Música 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 Habrá tiempo, eh, que habrá tiempo, no lo perderemos, lo derrocharemos, y haremos de este oso, realidad nacional. Habrá tiempo, eh, que habrá tiempo, caminaré sin prisa, entre amigos, entre risas, y me fumaré un cigarro, en Alameda Central, un peso aquí, un peso allá, rasgoñando, porque esta vida, poco da, un domino en la mesa, y un vaso de cerveza, y un buen concierto, recordar, volverán esos días de antaño, cuando en mi barrio, no era un extraño, y las heridas, de las rodillas, usaban más, que los fuertes dolores de este corazón. Abra un tiempo, y nos reiremos de este tiempo, y miraremos con nostalgia, aquel tiempo, cuando no había tiempo, y me dormiré desnudo, y volveré a soñar. Habrá un tiempo, eh, que habrá tiempo, no lo perderemos, lo derrocharemos, y haremos de este ocio, religión oficial. Un beso aquí, un beso allá, rasgoñando, porque esta vida, poco da, un domingo en la mesa, y un vaso de cerveza, y un buen concierto, recordar, volverán esos días de antaño, cuando en mi barrio, no era un extraño, y las heridas, y las heridas, de las rodillas, usaban más, que los fuertes dolores de este corazón. Corazón, 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 corazón. Corazón, 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 corazón